Abre la aplicación Safari, por ser la primera vez que lo utilizas aparecerá una pestaña nueva con dos páginas favoritas por defecto, vamos a entrar a la de Apple, en algunas páginas si te da la opción de la ubicación presiona continuar y te llevará al sitio local para tener la página en tu idioma y país, vamos a abrir la navegación privada, presiona las pestañas de abajo a la derecha, luego los grupos de pestañas, el icono de flecha hacia abajo en medio, después navegación privada, aquí en la navegación privada no se registrará nada en tu historial de búsqueda ni la información de autorrelleno, para salir repetiremos los pasos, pero al final vamos a las pestañas del dispositivo, ahora que estamos de nuevo aquí presiona el signo de más que abrirá una nueva pestaña, en esta barra de dirección escribe la dirección de una página o busca lo que necesites, al empezar a escribir te dará opciones de sugerencias a lo que estás buscando, el buscador que se usa por defecto es el de google, así que una vez dentro de google puedes usar el buscador de arriba o el de abajo, crea las pestañas que quieras o necesites, puedes salir presionando el botón de inicio y regresar a la aplicación de safari y continuará donde lo dejaste, cambia de pestaña deslizando de lado a lado la barra de dirección, elimina pestañas, deslizando de derecha a izquierda o presionando el signo de x arriba a la derecha de cada pestaña, ahora vamos a crear un grupo de páginas con un tema específico, escribe el nombre del grupo y presiona guardar, en mi caso lo nombraré escuela, crea los grupos de pestaña que quieras o necesites de los temas que sean, puedes cambiar el nombre del grupo deslizando un poco de derecha a izquierda y presionando el lápiz, elimina el grupo de pestañas deslizando de derecha a izquierda o presionando el seso de basura rojo, cuando elimines el grupo se borrarán todas las pestañas abiertas dentro, voy a crear dos grupos nuevos, uno de viajes y uno de compras, cambia entre grupos y crea todas las pestañas que quieras en esos grupos, algunas búsquedas o páginas pueden ser más eficientes si compartes la ubicación, dependiendo de tu tipo de búsquedas que realices, elimina las pestañas que quieras de los grupos, regresa a las pestañas del dispositivo arriba de la navegación privada, en esta te recomiendo abrir pestañas que sean de uso rápido o de uso común, y en los grupos de pestaña abre todas las pestañas más organizadas de cada tema, presiona el icono de compartir y podrás enviarlo por e-mail, enviarlo por redes sociales, copiar el enlace o el link, agregarlo a lecturas, marcadores, favoritos, buscar en la página, agregar al inicio, agregar a marcado e imprimir. En próximos videos te mostraré cómo compartir por estos medios un poco más a detalle, y aparte las demás funciones que tiene Safari, que aún son varias. Y bueno, espero este video te haya servido, lo compartas, te suscribas y revientes el botón de me gusta, pronto se viene más contenido para que sigas aprendiendo más de lo que puedes hacer con tu celular, así que nos vemos pronto, vale, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!